Y ustedes lo saben, faltan menos de dos semanas para que se venza el plazo de renovación del DACA para aquellos jóvenes soñadores que califican. Y con esto, por supuesto, estos jóvenes también intensifican su lucha para que el Congreso apruebe el acta de los sueños. Claudia Carrera nos cuenta cómo va el proceso de renovación de los Dreamers. ¿Qué dicen los muchachos? Hola, Claudia. Jennifer, jóvenes soñadores dicen que son más fuertes que nunca. Y ellos dicen que ahora que el presidente Trump prácticamente enterró el programa del DACA, es tiempo de que el Dream Act se convierta en ley. ¿Qué queremos? ¡Sin Dream Act! ¿Cuándo? ¡Ahora! Inicia la cuenta regresiva para los más de 150 mil soñadores que califican para renovar su solicitud de acción diferida en todo el país antes del 5 de octubre. Y con esto se suman a la batalla para presionar a congresistas a pasar el proyecto de ley conocido como el Dream Act. El ya no tener DACA significaría regresar a las sombras y no me rehúso a regresar a las sombras. Creo que es tiempo de validar nuestra identidad como Dreamers, soñadores que somos y seguir contribuyendo a la sociedad justamente con el acta del sueño. La coalición por los derechos humanos de los inmigrantes, Chirla y otras organizaciones han estado ofreciendo sus servicios gratuitamente para guiar a estos jóvenes. Y ellos al igual que estos miles de Dreamers dicen que continuarán con la batalla. Tenemos voluntarios aquí llamando todo el día de 1 a 8 a los representantes para poner la expresión. Vamos a hacer visitas legislativas y tenemos una petición en nuestra página de internet, chirla.org. Dreamers ahora tienen la esperanza que cuando una puerta se cierra es porque es tiempo de que algo más grande llegue. Esto era de dos años y renovar. Ahora que estoy peleando para agarrar algo más seguro. Y en las últimas horas, senadores republicanos presentaron un nuevo proyecto de ley que sería un Dream Act más conservador y con requisitos más estrictos. Los soñadores por su parte dicen que ellos continuarán luchando hasta que esta propuesta sea justa. Eso es todo de mi parte desde Los Ángeles. Claudia Carrera. Esperamos que esas acciones surtan efecto. Gracias Claudia por tu reporte. Gracias.